y todo el tiempo hemos estado hablando del reino bonita ya hemos entendido Dios nos ha revelado que reino no nada más es algo físico sino es un ambiente espiritual donde un rey gobierna no vayas para allá pero dice Apocalipsis 1.5 bonita dice Apocalipsis 1.5 que él es el rey de reyes y señor de señores y si es rey de reyes quiere decir que él reina sobre otros reyes ¿quiénes son esos reyes? así es entonces tienes que identificar que tú eres un rey ahora para identificar que tú eres un rey tienes que comprender de dónde fuiste rescatado para llegar al reinado bonita porque no nacimos en cuna de reyes tenemos que aprender la cultura del reino para poder denotar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y para eso hay una transición, hay un proceso, hay un caminar dice la palabra de Dios en 1 Tessalonicenses 5.23 bonita por favor escucha dice que nuestro cuerpo está constituido o nuestro ser está constituido en tres partes espiritual mi cuerpo el espíritu está en nuestro corazón bonita es el centro de nuestro ser el cuerpo pues ya lo conocemos es este cuerpo que está en este momento predicando pero el alma, el alma tiene que ver con lo que la ciencia lo llama la mente bonita con la mente y Dios cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón hay un evento de salvación el cielo se alegra hay fiesta en el cielo tu nombre es inscrito en el libro de la vida pero tu mente sigue siendo la mente anterior en la mente no pasó nada bonita en el alma no pasó nada en el alma tenemos que empezar a instruirnos en la palabra para ser corregidos de una cultura del mundo a una cultura del reino anteriormente éramos esclavos no yo no era esclavo éramos esclavos no yo no mi papá siempre tuvo dinero éramos esclavos donde se mide la esclavitud con aquello que no puede salir de ello tienes problemas con el alcohol entonces eres esclavo del alcohol tienes problemas con la economía entonces eres esclavo de la economía tienes problemas con todo respeto con la pornografía entonces eres esclavo de la pornografía tienes problemas con tu actitud entonces eres esclavo de tu actitud pero gloria a Dios que este día no sé a quién le estoy predicando pero este día venimos a cambiar y renovar la forma de pensar a cambiar todo nuestro entendimiento para empezar a gobernar no nada más sobre mi espíritu bonita también sobre mi alma y se refleja en mi cuerpo ese es el proceso que estamos haciendo ahora yo como me como renuevo el entendimiento dice la palabra de Dios que la fe bonita es por el eír es el oír la palabra de Dios tengo que oír ver pero en el ambiente espiritual ¿por qué? porque el alma tiene un gran problema lo que gobierna tu alma lo que gobierna tu alma es lo que tú hablas y lo que gobierna tu alma bonita son imágenes hoy vamos a hablar de mentalidad de rey pero para entender mentalidad de rey tenemos que entender también mentalidad de pobreza mentalidad de esclavitud dice la palabra de Dios en Gálatas 4.1 no traje esas láminas estas citas me están llegando no vamos a ir para allá pero dice Gálatas 4.1 que mientras el heredero sea niño en nada difiere con un esclavo alguien que es heredero al trono pero actúa como niño en nada va a diferir del esclavo todavía está bajo rudimentos bonita todavía está bajo la esclavitud todavía está bajo el alcoholismo la pornografía todavía está bajo sus instintos bajo su carne todavía lo domina su carne pero tiene que haber un proceso de renovación en todo nuestro ser Jesús en Mateo 4.17 no vamos a ir para allá todavía no bonita es solamente una introducción dice que tiene que haber un arrepentimiento para entender que el reino ya se estableció y arrepentimiento viene del vocablo griego metanoeo bonita que significa cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir cambiando mi manera de pensar va a cambiar mi manera de vivir eso significa arrepentimiento tiene dos se escriben dos en dos términos griegos bonita metanoeo y metanoia y cualquiera de los dos significa propiamente cambio de mente cambio de estatus ver las cosas de diferente forma porque una cosa es ver las cosas desde un ambiente sacerdotal otra cosa es ver las cosas desde un ambiente de reino y otra cosa es ver las cosas desde una perspectiva de esclavitud y a lo que más peleamos es desde la perspectiva de esclavitud pero resulta que llegamos a los pies de Cristo y también la religión me esclaviza y también me pone unas cargas que ni los pastores a veces pueden llevar ni llevan por eso las cargas se las dejamos a Dios amén y es empezar a comprender cómo está operando el reino cómo opera el reino vamos para allá apocalipsis bonita cuatro uno y nada más uno nada más es una pequeña apocalipsis cuatro uno y dice la palabra de Dios se escucha bonita después de esto mire llega aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas sigue diciendo y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo un qué un trono dice la palabra de Dios que en el espíritu Juan subió al cielo y en el cielo había un trono y ese trono que hacía bonita un trono ya tuvimos una serie que se llama tronos ve desde la una a la ocho y ahí vas a comprender que es tronos y un trono es donde se sienta quien bonita un trono establecido en el cielo el trono es donde se sienta un rey y el trono no es una no es una no es nada más hay una fotografía para que se vea bonita el estrado no el trono es donde un rey gobierna y sabes por qué hay un trono porque un rey gobierna sentado cuando tienes mentalidad de rey sabes que tu gobierno tiene que ser a través de las fortalezas que tú tienes como rey pero aquí no estamos hablando de fortalezas de rey estamos primeramente comprendiendo las fortalezas de esclavo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5, 9 y 10 ahorita te relleno la idea escucha Apocalipsis 5, 9 y 10 bonita Amén 5, 9 y 10 escucha y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra si tú empiezas a leer el Apocalipsis 4 y 5 habla de cómo está constituido el cielo cómo está el trono y cómo opera el sistema del reino y dice que todos nosotros y luego ya me brinqué al 5 y dice que nosotros todos nosotros fuimos redimidos que es redimir bonita que fuimos extraídos de la esclavitud que fuiste escambiado de un no de un hábito a otros hábitos fuiste escambiado de hábitos a un ámbito a un ámbito completamente diferente donde ese ámbito no se trata de hábitos se trata de un ámbito de reino donde mi forma de pensar tiene que ser diferente y dice que Dios me constituyó como rey y sacerdote un sacerdote no es malo que el 50% de tu ser sea sacerdotal y que bueno que vengamos a la congregación y que bueno que oremos y que bueno que cantemos y adoremos y todo lo que significa la adoración en el ámbito sacerdotal pero ahí no se queda el reino el reino también se queda que otra parte tiene que ser de reino bonita porque porque un sacerdote predica desde desde el altar pero un rey desde un trono y son dos perspectivas completamente diferentes pero aquí no estamos hablando de que eres un sacerdote del reino ni que eres un rey del reino estamos hablando de cómo tienes que ser extraído de tu vana manera de pensar que fue heredada por nuestros papás dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1.18 bonita por favor escucha primera de Pedro 1.18 nos veo muy serios hoy nos estamos regañando y dice la palabra sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que fue heredada bonita la cual recibisteis de vuestros padres así es no con cosas corruptibles como oro o plata dice que nosotros fuimos rescatados no por oro y plata sino por la sangre preciosa bonita por la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha de ahí fuimos rescatados para que para trasladar a un ámbito completamente diferente y nuestra forma de pensar empiece a cambiar tú podrás decir todavía no entiendo pastor no te preocupes vamos iniciando todavía tenemos dos horas hoy no hay evento Héctor ya ya se fue poquito porque sale de viaje en vuelo así es que nos dejaron el teatro para seguirle aquí todo el día vamos a pedir de comer vamos a pedir de comer y aquí le seguimos amén pues si es para Dios dáselo fuerte si es para Él dáselo fuerte escucha las imágenes que tú tengas son lo que va a gobernar tu forma de pensar nosotros se nos fue heredadas formas de pensamiento y contra esas formas de pensamiento es contra lo que nosotros tenemos que estar peleando todos los días tu mayor enemigo bonita no está en tu exterior ni en tus parientes ni en tus vecinos tu mayor enemigo está en nosotros mismos porque nosotros diariamente peleamos contra nuestros pensamientos yo te dije que diario que nos levantamos tenemos se dice que se tienen seis mil batallas todos los días la primera batalla que tú tienes es contra el espíritu de Sabanás es la primera ya cuando le pones a la alarma cinco minutos más es la primera batalla que estás perdiendo en el día ¿cuál es la imagen que te gobierna? es la imagen que va a estar en ti proyectándose bonita al cabo no pasa nada toda justificación es del diablo escúchame toda justificación es de esclavitud toda justificación sin justificación o sea no hay justificación toda justificación viene del mundo y un hijo de Dios en un hijo de Dios no hay justificación hay convicción pero para eso iniciamos con el tema todo lo demás era solamente una pequeña introducción iniciamos segunda de Corintios ahora si tengo hay imagen segunda de Corintios 10, 3, 4 y 5 y dice la palabra de Dios escucha por ahí hice una serie no hace mucho hace un año exactamente que se llamó renovando el entendimiento y si tú le pones ahí renovando el entendimiento este versículo lo hice en dos meses dos meses estuve hablando de estas cosas así es que dice la palabra de Dios bonita escucha pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para qué sirven las armas que Dios te dio para la destrucción de fortalezas para destruir qué fortalezas primero destruimos fortalezas después derribamos bonita derribamos argumentos después altiveces y después llevamos que se levantan contra el conocimiento de Dios y después llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y después llevamos pensamientos a la obediencia a Cristo escúchame primero destruimos fortalezas después derribamos argumentos después derribamos también altiveces y después llevamos llevamos pensamientos a la obediencia a Cristo eso quiere decir que todas las batallas las tenemos aquí quieres tener una mentalidad de rey primero tienes que renovar tu entendimiento que debemos de tener primero destruir fortalezas que es una fortaleza las fortalezas son lo que en la psicología o en la ciencia le llaman paradigmas esas fortalezas se levantan a través de generaciones de generación y generación y a veces religiosamente le hablamos cadenas de maldición papá divorciado abuelo divorciado bisabuelo divorciado bisabuela divorciada tatarabuela divorciada abuela divorciada mamá divorciada y la cadena sigue para abajo son escúchame esas fortalezas primeramente tienes que entender que en los tiempos de Jesús las fortalezas se ponían en lados altos y ahí estaban los castillos establecidos y hacían unas fortalezas para proteger los castillos y esas fortalezas se levantan para proteger ese castillo y ese castillo son mentiras que se han levantado por instrucciones del mundo y el que domina el mundo se llama el príncipe de este mundo y es el chanclas es Satanás el que ha instruido y nos está instruyendo y dice la palabra de Dios por eso les leí 1 Pedro 1 18 que nosotros fuimos redimidos aún de lo que nos heredaron nuestros papás sea bueno o sea malo porque la instrucción correcta está en el reino imagínate las cadenas de maldición porque todas esas fortalezas son ladrillos de pensamiento tras pensamiento tras pensamiento te voy a entender un pensamiento de un rey esta pregunta la hemos hecho muchísimas veces y sé que tú la sabes desde qué edad se le prepara a un hijo a un príncipe heredero al trono desde qué edad se le prepara para que gobierne desde que antes de que nazca se le prepara nace imagínate las fortalezas ya vimos en 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 guerra en hace dos semanas dimos esta parte de la guerra un guerrero en el reino ya vimos como a uno de los grandes conquistadores bonita Alejandro Magno quien crees que lo preparó su papá y su papá buscó todos los instructores uno de ellos era Aristóteles y Aristóteles le instruyó en 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 el conocimiento le llevó el mejor en las artes de guerra le llevó el mejor en esto le llevó el mejor en aquello que terminó siendo terminó siendo el mejor yo lo que yo quiero que tú entiendas que ya tenía fortalezas porque desde bebé se le preparó para gobernar pero imagínate a tu papá como lo trataron a tu papá no lo bajaban de pensativo a tu papá no lo bajaban de mediocre a tu papá le metían que era un fracasado a tu papá le dijeron para que estudias imagínate que fue lo que le metieron en el corazón y en el alma de tu papá que crees que hizo contigo y que crees fortalezas crees que tiene esas 100 200 pensamientos se hicieron un paradigma y un paradigma es irrompible ¿por qué? porque es un pensamiento muy arraigado ¿cuál es un pensamiento muy arraigado? uno bien sencillo lo van a entender y lo voy a hablar de religioso ya regresó Héctor pero nos va a dar chance de seguir aquí dos horas un paradigma muy establecido es que si me cambio de la religión católica estoy traicionando a Dios sin entender que así fue como pasaron un pensamiento con otro pensamiento hasta terminar con una tradición y Dios no se trata de una tradición entonces llega el reino ¿y qué crees que hace el reino? el reino rompe con todo tipo de pensamiento es que a mí me dijeron que me iban a llevar que el chancla me iba a jalar las patas y me iba a llevar al infierno llega el reino y te dice tu posición es la de un hijo heredero al trono ahora empiécate a preparar ¿por qué? porque ya les dije en Gálatas 4.1 y dice mientras el niño no crezca va a ser igual que un pecador ¿por qué? porque no tiene todavía poder sobre sus sobre sus sobre sus impulsos es un niño todavía no sabe administrar el gobierno todavía no sabe administrar las finanzas todavía no sabe administrar su cuerpo a un niño dile ¿qué quieres una paleta o unas vitaminas? va a querer las paletas es un niño pero conforme vamos renovando nuestro entendimiento conforme vamos creciendo entonces sabemos determinar entre lo bueno y lo malo entre lo falso y lo verdadero bonita ¿por qué? porque ya tenemos discernimiento ya hubo un crecimiento empiezan las fortalezas del reino a introducirse en tu forma de pensar escucha bueno seguimos eso estamos hablando de fortaleza ¿qué es una fortaleza? es un pensamiento arraigado no, no es un pensamiento son mil pensamientos arraigados que se hicieron que se hizo una fortaleza y atrás está la mentira y lo hemos hablado muchas veces esa fortaleza está protegiendo un no puedo ¿por qué? porque son las imágenes que yo todo el tiempo estuve viendo dice la palabra de Dios bonita vamos para allá en Génesis 13 14 dice la palabra de Dios en Génesis 12 que Dios sacó a Abraham ¿quién es Abraham bonita? todos los conocemos es el padre de la fe y Abraham le dijo sal de tu tierra de tu palentera es más Génesis 12 1 bonita Génesis 12 1 pero Jehová había dicho a Abraham ¿qué le dijo Jehová a Abraham? vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre ahí bríngate al 10 Dios habló con Abraham le dijo vente ven voy a hacer cosas grandes y maravillosas contigo y dice ahí mismo en Génesis 12 10 escucha hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto en la primera oportunidad ¿qué crees que hizo? se fue a Egipto regresó otra vez al pasado y nunca digas nunca digas que el pasado es mejor que el futuro porque la forma en que dice la palabra de Dios es que nunca digas que lo que viene va a ser mejor que lo que dejases atrás nunca digas eso quiere decir que Dios estaba trabajando en el pensamiento de Abraham por eso en Génesis 13 14 Dios le dice Abraham bonita Génesis 13 14 escucha Génesis 13 14 Dios le dice Abraham y Jehová dijo Abraham y Jehová que dijo Abraham sigue diciendo después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre lo empezó a instruir en los principios del reino y para instruir en los principios del reino dice la palabra de Dios no vamos a ir para allá pero en Juan 3.3 y 3.5 no vamos a ir para allá bonita Jesús le decía Nicodemo para poder entender del reino para que tú puedas ver el reino ocupamos nacer de nuevo tiene que haber un nuevo cambio en todo nuestro ser y lo primero que estaba haciendo Dios con Abraham para que Abraham fuera el ejemplo de nosotros de lo que es la fe lo empezó a enseñar a mirar que estás mirando porque si estás mirando el mundo no estás mirando como el reino porque si estás mirando todavía las situaciones no estás mirando como el reino sé que las situaciones suceden pero tú tienes que entender que para un pajarito para unos pichones amarillos las situaciones solamente lo único que hacen es que se esconda pero para una verdadera águila no para un pollito amarillo para esos pollitos que se visten de árbitros eso no estoy hablando de una verdadera águila para una águila una circunstancia una situación bonita es más las águilas necesitan de los vientos fuertes bonita para poder volar porque entre más fuerte sea el viento menos fuerzas se están utilizando tienen una visión de campo y saben hacia dónde se dirigen esa es la forma en que nosotros nos tenemos que estar desarrollando porque somos hijos de Dios pero ahora estamos en un proceso porque para que entren las imágenes nuevas bonitas tienen que salir las imágenes viejas para que entre la nueva información tiene que salir la información anterior y muchas veces en ese proceso estamos cuando terminamos de aprender bonita en el micrófono nunca tenemos que terminar todo el tiempo por eso es un alumno eternamente por eso el minuto tiene 60 segundos 60-60 por eso la hora tiene 60 minutos por eso la semana tiene 7 días y por eso tú vienes cada semana y por eso vas a matrimonios y por eso vas a hombres de honor y por eso vas a mujeres de reino ¿por qué? porque esa es una constante renovación en mi entendimiento constantemente tengo que recibir la palabra de Dios no es religiosidad la fe es por el oír porque al oír yo estoy creando en mi alma las imágenes correctas o incorrectas y si estoy creando las imágenes incorrectas yo lo he dicho todo el tiempo y se escucha como risa de repente me llegan y me dicen el dólar ya bajó o el dólar ya subió y tiene dólares usted hermanita no es que la gasolina ya subió o ya bajó y tiene carro no tampoco entonces no estás viendo no estás mirando en la dirección correcta porque yo miro la dirección correcta como el águila aunque vengan vientos fuertes yo sigo avanzando aunque vengan tempestades yo sigo avanzando porque porque mi confianza la he estado poniendo en la roca y la roca es Cristo la roca es Cristo dice la palabra de Dios que lo primero que tenemos que hacer es destruir fortalezas destruirlas no dice derribarla dice destruirlas por eso una destrucción conlleva no dejar absolutamente nada bonita es destruir todas las fortalezas para levantar nuevas fortalezas y esas nuevas fortalezas tienen que estar levantadas en los principios del reino porque reino te lo he dicho todo el tiempo tiene las imágenes correctas de victoria de orden de excelencia de todo lo que hemos estado hablando amén ahora bien dice destruyendo fortalezas pero también dice derribando argumentos que es un argumento yo te pregunto que es un argumento un argumento es una conclusión que defiende una verdad o una mentira ese es un argumento un argumento trata exclusivamente de defender una verdad o una mentira ese es el argumento ahora bien ¿cuáles son los argumentos correctos? ¿por qué? porque los argumentos si los tenemos que derribar argumentos ya son pensamientos más chicos o son paradigmas más chicos que tienen que ser rotos bonita y esos argumentos tienen que ver con el no puedo ¿por qué no puedes? porque estás concluyendo incorrectamente que una situación es más fuerte que tú o que una situación es más fuerte más bien una situación es más fuerte que Dios y esos argumentos ¿dónde crees que están? ahora dice la palabra de Dios que un argumento no se derriba con otro argumento otra vez un argumento no se derriba con otro argumento porque te vas a volver loco vas a estar toda la noche sin poder dormir y ahí pensando sí, sí, sí no, sí, sí lo voy a hacer no, no, no no lo voy a hacer no, no, no es cierto no, no, no voy a poder no, no sí voy a poder sí voy a poder un argumento no se puede derribar con otro argumento porque entonces vas a estar ahí machacando escúchame dice la palabra de Dios en el libro de Josué 1.8 Dios le dijo a Josué bonita Josué 1.8 Amén Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira Josué fue preparado con principios de reino bonita y le dijo le dio la clave para la victoria generacional nunca se aparte de ti esta palabra porque con ella vas a tener la victoria en todo lo que tú hagas y emprendas te va a ir bien pero te dice meditarás en ella y meditar no solamente tiene que ver con pensarlo meditar tiene que ver con hablarlo si tú ves si nos vamos a la etimología y vemos la meditación yo te dije la otra vez que hablamos de este tema que el término meditar tiene que ver con lo que hace la vaca bonita se llama rumiar y el rumiar dice la vaca no tiene dos panzas tiene varios compartimientos y la vaca tiene solamente un estómago pero tiene varios compartimentos y tiene la capacidad de todo el tiempo estar masticando porque extrae desde su interior zacatito de lo que tiene adentro de su comida y todo el tiempo está rumiando y rumiar es hablar o es la palabra hableada tenemos que hablar la palabra tenemos que declarar la palabra ante una situación tenemos que estar meditando porque meditación tiene que darte las imágenes correctas de hecho bonita no lo puse aquí pero el término argumentos viene del griego logismo que significa imágenes argumentos son imágenes y tenemos que tener las imágenes correctas bonita para poder enfrentar toda situación pero no solamente meditando o con el término meditación correcto todo el tiempo la tenemos que estar hablando tenemos que estar hablando 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 todo el tiempo la palabra de Dios hablando para poder entender dónde estoy posicionado tengo que comprender de dónde me extrajo Dios para poder entender hacia dónde voy tengo que comprender de dónde salí para poder comprender dónde estoy posicionado comprender de dónde me rescató el Señor para poder entender reino tengo que comprender esclavitud y fui extraído de la esclavitud amén amén gloria a Dios cómo podemos nosotros poner en práctica todo lo que estamos oyendo hoy escucha cómo podemos nosotros entender que podemos sacar de nuestra mente y de nuestra vida un estilo de vida esclavo cuando empiezas a verte a la luz de la palabra lo que Dios dice escucha en una posición de esposa cuando tú puedes ver a tu esposo no como tus ojos naturales o como la gente lo ve sino como Dios ha dicho cuando tú empiezas a creer y a declarar mi esposo no solamente es el padre de familia es un sacerdote del Dios Altísimo y es un rey cuando él sale a la calle porque ahí es donde se demuestra no se demuestra en la casa en la casa nosotros tenemos casi una actitud de de sacerdotes porque estamos al servicio el uno del otro pero cuando tú vas a pelear cuando tú sales a la oficina cuando tú vas a tu empresa cuando vas al trabajo donde estás desempeñando ahí es donde empiezas a ejercer todo lo que Dios te ha dado escucha en el caso de las personas que estamos prestando un servicio para un la palabra le llama amos pero ahora se le llama patrón si tú trabajas para alguien nuestro trabajo siempre tiene que ser de excelencia escucha tenemos que quitarnos el paradigma de ser número uno en qué sentido en el sentido de tomar el ejemplo de Jesús para Jesús el número uno era su padre Dios Dios era el número uno y él secundaba las ideas grandiosas de su padre su jefe él siempre decía esto yo no hago nada que no le di hacer a mi padre y no digo nada que no le escuché hablar a mi padre yo hago lo que he visto a mi padre hacer no tenía ningún problema con ser el número dos en la tierra y el que se humilló para ser el número dos terminó siendo el número uno en la tierra en ese ejemplo tan grande nosotros también debemos de entender que si estamos trabajando y laborando para alguien no debemos hacerlo con complejos porque Josué no tenía ningún complejo en servir a Moisés y qué pasó que toda la influencia de Moisés todo lo que Moisés escucha Josué no fue preparado en las mejores universidades como lo fue Moisés él no él estaba en el desierto entre esclavos pero heredó toda la mentalidad de alguien que si fue formado en las mejores universidades instituciones Moisés recibió un privilegio de príncipe en Egipto y todo lo que Moisés tenía él se impregnó y lo depositó en Josué Moisés no pudo con todo y lo grandioso abrió el mar sacó al pueblo él no pudo entrar a la tierra prometida pero el que si entró a la tierra prometida fue aquel que honró aquel que recibió una mentalidad diferente te voy a poner el ejemplo que me ilustra más a mí me gusta mucho la historia de Esther Esther dice la Biblia era una huérfana que fue tomada por esclava y que fue dentro de un séquito de 127 naciones imagínate que se hace un concurso de belleza con toda América Latina con toda América no Latina desde Alaska hasta la Patagonia y de ahí tomaron a todas las vírgenes cazaderas las tomaron a la fuerza no fueron por su gusto las tomaron a ella la tomaron la llevaron de una extracción humilde una persona que no tenía padre no tenía madre no tenía dinero pero que tenía tenía una mentalidad de reina tenía una mentalidad escucha y porque tenía una mentalidad de reina porque se dejaba instruir porque se dejaba dirigir y porque las cosas que le pedían que hiciera las hacía con la excelencia escucha de ella fíjate bien dice la palabra de Dios que ella fue preparada durante un año seis meses en el mejor spa del mundo con aceites con todos los maestros de belleza a ellas las estuvieron preparando para que se vieran de lo mejor comieran de lo mejor para que alguna de ellas fuera escogida como reina de la nación entonces dice la palabra que el rey azuero les permitía a cada una de las candidatas cada vez que tenían una cita con él que tomaran del tesoro todo lo que pudieran ponerse encima y una vez que él las desechara lo que traían encima se lo podían llevar puesto de tal manera que las muchachas no sabían hacia dónde las iba a llevar cuál era la cita que iban a tener a dónde a dónde iban a ir con el rey entonces ellas echaban todo lo más que podían del tesoro real encima finalmente si eran despedidas ellas podían llevarse toda esta cantidad de oro y de beneficios la palabra nos enseña que quejadasa o ester que significa la que brilla con luz propia dice que llegó delante del rey y le pidió al eunuco que le diera la ropa con la que había sacado había sido sacada de su casa si fue sacada de noche qué ropa traía traía una pijama es todo lo que traía le dieron la pijama con la que fue sacada de su casa le pidió la única joya que sus padres le habían dado y la traía puesta y se presentó delante del rey cuando el rey la ve el rey estaba acostumbrado a ver aquellas candidatas ponerse hasta el molcajete encima ellas decían pues si te igual si no le gusto yo me llevo todo esto a mi casa pero ella se presentó ahí con su luz propia con su mentalidad y qué crees que hizo el rey se molestó le dijo que no sabes delante de quién estás y le dijo ella yo sí sé delante de quién estás el que va a descubrir delante de quién estás eres tú porque en mi familia me enseñó me enseñó es honor de reinas pasar por alto las ofensas y cuando uno se presenta delante de un rey uno no va a quitar nada uno va a ofrecer lo que tiene así es cuando uno se presenta delante del rey uno va a ofrecer todo lo que tiene y le dijo esto gloria del hombre es esconder un asunto pero es el honor de un rey descubrir el tesoro ella le dijo lo que está parado delante de ti es un tesoro y si tú eres lo suficientemente rey lo vas a descubrir eso es lo que él estaba diciendo con una pijama con una cadenita heredada cuando era un bebé porque fue huérfana desde bebé la persona que brilla con luz propia cuando está delante de un rey se volverá indispensable la palabra dice de Esther esto halló tal gracia tal gracia delante del rey que inmediatamente se casó con ella y le dijo pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino te daré primero le dio la mitad del reino en esa ocasión tiempo después cuando ella le prepara aquella cena en donde le va a pedir que le perdone la vida al pueblo de Dios le vuelve a decir lo mismo y ahora la otra mitad del reino te daré esa reina por boca de su rey recibió absolutamente todo el reino escucha cuando estás delante de un rey eso se oye muy lindo en la biblia pero y que de nosotros que estamos en casa y que de ti que estás trabajando en una clínica que estás trabajando en una empresa que estás trabajando en un hotel que trabajas para un empresario restaurantero pero y que de ti que estás estudiando una carrera universitaria pero que de ti absolutamente todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida natural refleja el reino de Dios porque refleja la mentalidad que tenemos yo no me voy a vestir a levantarme de la cama no me voy a vestir ni de flojera no me voy a vestir ni de deshonor porque mira lo que estuvimos leyendo hoy en Romanos 12 dice despójate de tu manera de vivir para que tú puedas comprobar lo bueno de Dios para tu paz escucha Dios quiere de ti todo nuevo te ha hecho te ha dado su espíritu nuevo te ha dado una mente nueva te da vestidos nuevos te hace te quiere que te despojes de lo pasado de lo que no te sirve hay vestiduras que no te sirven es que en mi familia todos fuimos pobres y creo que si yo rompo la regla me van a sacar del clan es que en mi familia nadie terminó la escuela es que en mi familia todos somos iracundos es que en mi familia todos hacemos las cosas a media es que en mi familia si yo rompo el patrón de conducta de mi familia me van a excluir escucha vas a tener que salir de allá porque el padre de la fe escuchó claramente de Dios decirle déjalo que aprendiste déjalo y extiéndete a lo nuevo que yo tengo para ti extiéndete 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 levanta tu mirada levanta tu mirada cuenta las estrellas si las puedes contar así será tu descendencia levanta tu vida de tu circunstancia de tu situación es que no puedo es que la pandemia se llevó mi empresa es que no tengo salud suficiente es que mis años pastor esta es la mentira más grande del diablo que tú creas que porque tienes 40, 50, 60, 70 años no hay vida para tu vida eso es una mentira eso es una mentira Dios va a cumplir su propósito en ti si tú caminas en propósito santo no importa la edad que tengas Dios quiere hacer algo nuevo contigo quiere hacer algo nuevo contigo quiere hacer algo nuevo para ti para tu vida para tus hijos para tu familia es que estoy enfermo en el nombre de Cristo Jesús eso se va de tu vida porque es ilegal y le vas a hablar a tu cuerpo es ilegal en el nombre de Jesús que estés enfermo es ilegal es una ilegalidad es ilegal Jesús pagó en la cruz con su sangre por tu salud eres sano en el nombre de Jesús Jesús pagó no estamos pidiendo cosas injustas esto es legal es legal y pellizca esa carne que entienda y que se alinea la palabra de Dios Isaías 53, 4 más el herido fue por nuestras rebeliones todos nos hemos equivocado familia pero no por eso tienes que cargar una enfermedad todos fuimos rebeldes pero no por eso tienes que moldarte el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz lo pagó él y por su llaga nosotros ya fuimos sanados escucha 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 pero obra diferente mira no es teoría ni es misticismo el reino el reino no es misticismo no mistifiques las cosas de Dios no no vamos a ir por la vida como los reyes de antaño verdad queriendo y que nos hagan fanfarras no señor no mistifiques el reino el reino dice la palabra no consiste en comida ni en bebida sino en justicia paz y gozo en el Espíritu Santo pero la palabra de Dios te ha dicho hoy que vas a gobernar en esta tierra deja tu mentalidad escapista ay señor ya ven que lindo lo cantamos porque sabemos que sucederá pero no tengas una mentalidad escapista hasta que hayas conquistado todas las áreas de tu vida y todas las cosas que Dios te dio para poseer Dios te dio sueños que tienes que lograr Dios te dio victorias de antemano Dios ya te puso las imágenes correctas el reino te ha permitido soñar mucho entonces no te vas a ir hasta que eso se cumpla tienes prohibido irte hasta que se cumpla lo que Dios dijo de ti tienes prohibido volver allá a la casa cuando no has pasado los exámenes de la escuela que es la vida la vida está aquí aquí está la escuela dice la palabra estamos viviendo en la escuela de la vida y cuando cerremos nuestros ojos estaremos en la casa de vuelta con el Padre pero a la escuela a la escuela se va a hacer trabajo se va a estudiar a pasar exámenes a vivir recreo vacaciones a ser amigos amar a los maestros disfrutar hasta de los enemigos que te ven ganando te ven triunfando los enemigos están ahí para promoverte si acabas de pasar por una situación difícil dale gloria a Dios así es los judas nos promueven nos llevan al siguiente nivel nos sacan del confort nos mueven nos acuden si no los tuviéramos no pudiéramos avanzar así es pero los puso Dios ahí para que te vean triunfar para que te vean lograr lo que no te mata te fortalece tenemos que cambiar nuestra mentalidad tenemos que cambiar y abrazar esto nuevo de Dios escucha hijo del Dios de los sueños puedo llamarte así hijo del Dios de los sueños es uno de los nombres más bonitos que tiene mi Señor el que puso sueños locos en tu corazón sueños que tú no puedes lograr porque si tú los puedes lograr para que ocupas a Dios pero si tú tienes sueños locos que tú no puedes lograr entonces estás soñando el sueño correcto amén estás soñando el sueño de Dios escucha lo que resistes lo que tú te resistas a cambiar lo que tú te resistas a cambiar tarde o temprano te va a matar lo que tú resistas que sabes que está mal tarde o temprano te va a comer mi esposa la pastora lo dice a el charalito tarde o temprano se va a volver un tiburón y no te va a permitir ser el león bonita el león no es el animal más grande de la selva no es el animal más veloz no es el animal más fuerte pero es el que tiene el carácter correcto el que sabe su identidad el que sabe para qué fue diseñado el que sabe para qué fue hecho porque él tiene un diseño desde su nacimiento para gobernar y si tenemos un ejemplo de un reinado para eso ponemos a un león pero nosotros tenemos la imagen correcta del león de la tierra de Judá amén el que viene a gobernarnos el que nos constituye también como leoncitos pero para eso estamos siendo instruidos para poder bonita gobernar con justicia porque cuando de un hijo de Dios hay gobierno cuando en un hijo de Dios hay gobierno hay justicia y el pueblo y el pueblo se alegra pero cuando no hay un gobierno justo entonces el pueblo clama justicia pero gloria a Dios que estamos preparando una nueva generación una generación completamente diferente y estamos no nada más levantando una generación sino también estamos dejando legado a las siguientes generaciones porque todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con intención todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con una intención de dejar a nuestras generaciones fortalezas nuevas construidas sobre principios de reino sobre la palabra de Dios bonita sobre todo lo que la palabra de Dios nos ha prometido dice la palabra de Dios en Romanos 8.15 dice la palabra de Dios bonita que Él no nos dio espíritu de cobardía Él nos dio espíritu un espíritu diferente un espíritu de adopción para que por medio de su espíritu se una a mi espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios y cuánto hijos de Dios y por cuánto hijos de Dios herederos de Dios y coherederos de todo así dice la palabra también me llega otra cita ahorita Gálatas 4.7 bonita dice ya no somos esclavos repite conmigo ya no soy esclavo ya no soy esclavo ya no soy esclavo de pensamientos de pobreza ya no soy esclavo de pensamientos de pecado a partir de hoy tengo dominio propio a partir de hoy tengo dominio propio repite conmigo tengo dominio propio Dios me dio espíritu de dominio propio Dios me dio espíritu para poder gobernar sobre mis impulsos ya no soy un inmaduro ahora soy un maduro en el reino dejé de ser niño ahora soy un adulto ahora estoy capacitado a quien le gusta la pobreza a quien le gusta a quien se puede levantar y decir que padre no tener dinero para mis hijos a quien le gusta levanta la mano a quien dice ah que padre no tener para el baby del bebé no tengo para pagar la escuela o comprar las libretas a quien le gusta eso bonita eso se llama esclavitud pues tenemos que dejar de ser malos administradores para poder administrar entonces las riquezas tengo que entender principios de orden principios de limpieza principios de excelencia principios de administración tengo que aprender principios de administración para ser fiel en lo poco y voy a ser fiel en lo mucho se dice que dentro de la esclavitud escúchame dentro de la esclavitud que es un esclavo aquel pobre que piensa en consumir que es un rey aquel rico que piensa en invertir somos el país más consumista de todos los países estamos pegados al país que genera todo el consumo y preferimos no tener ni un peso pero traer el iphone veintitantos o el iphone sabe que mis hijos no tienen ropa pero si tienen el iphone es consumismo pero cuando yo entiendo principios de administración invierto en mi negocio y mi negocio me va a dar para la casa de mis hijos para mi casa la casa de mis hijos y los hijos de mis hijos ¿por qué? porque si no soy un buen administrador después le voy a estar echando la culpa a Dios el reino opera en base a principios y esos principios tienen que estar ejecutándose bonita esos principios tienen que poner orden un poquito ya por último pusimos en la parte de arriba para que la gente no se pase hacia atrás no nos tiene que molestar acuérdate que la única diferencia entre el reino y el mundo es el rebelde el rebelde es aquel que no le gusta que le den órdenes y vamos a ser ordenados quien dice amén todos los servicios entro desde abajo hacia arriba se van a ir llenando se van a ir llenando el orden nos conviene escúchame el orden te conviene al principio nos va a enojar yo quiero sentarme allá no tú te sientas conforme vamos llegando y conforme vamos avanzando vamos a empezar de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba para que todo el tiempo todo esté lleno y en el orden el desorden se va en el orden el desorden se va son principios de reino en el orden el principio es puntualidad disciplina y limpieza cómo voy a expresar el reino de Dios cómo voy a dejar lo místico para hacerlo práctico soy puntual soy ordenado y soy limpio soy puntual soy ordenado y soy limpio repítelo soy puntual soy ordenado y soy limpio y vas en esta época de lluvias vas a descacharrar toda tu casa vas a descacharrar todo tu closet vas a tener no vas a tener la excusa de que el agua ensucia tu coche tu coche estará limpio el dentro de tu coche estará limpio tu bolsa estará limpia tu cartera estará ordenada llegarás a tiempo a tu trabajo llegarás a tiempo a los servicios entregarás a tiempo tu tarea joven jovencita no vas a copiarte no vas a copiarte del trabajo de tu compañero que se desveló porque tú tienes tus propias grandiosas ideas no vas a copiar vas a hacer tú las cosas no vas a hacer copy page de los trabajos de internet vas a plasmar tus propias ideas vas a plasmar tus propias ideas tu y la luz propia que puso Dios en ti la luz que Dios puso en ti te va a llevar a estar siempre delante de los reyes de la tierra porque los reyes se juntan con los reyes los reyes se juntan con los reyes y eso eres tú en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no le importa nada